se hace mucho escándalo el sábado en la calificación porque Checo ya ha estado en algún momento en el número uno, en las prácticas y todo esto, pero luego es que le quitaron el alerón y parecía como una queja de Checo y ahí mucha gente como que se molestó entendamos el rol de Checo él lo menciona después pero está medio curiosa la situación con Yuki Sunoda porque ya en la última vuelta cuando van a marcar punto, los Mercedes salen volando no esperaban que tuviera tan buen rendimiento sobre todo por el caso de Valtteri Bottas cuando salen a la última vuelta en una de las incorporaciones Yuki Sunoda se sale y Checo se distrae, él argumenta que le robó el downforce esta fuerza que te pega hacia abajo sobre todo en las curvas pero yo no veo un factor real, creo que se distrae más por verlo ahí y no saber qué pueda pasar y acaban por por afectar a Max Verstappen Las declaraciones de Christian Horner es We've been sunodded O sea, dice Sunoda prácticamente nos ahora sí que nos sunodearon Ahora hay una hay una en la radio una declaración de Verstappen donde pareciera que le echa la culpa a Checo pero era con Sunoda pero mucha gente se quedó con esa sensación Sí, porque creen que era en ese momento pero creo que Max tenía la noción de cómo iban por cómo iban los dos saben que Checo no acaba por perder la curva sino se acaba por distraer por él y le acaba por pesar un poquito a Checo así que qué lástima pero también dentro de la suerte recordemos cómo en largadas cuando tuvo una buena largada Checo no me acuerdo en cuál es el circuito en Europa que se lo acaba por llevar el señor Valtteri Bottas en este caso Ricciardo toca a Bottas y él tiene la suerte de que se sale y creo que inclusive juega a favor de Checo la localía porque en ese momento no sabíamos si los comisarios iban a tomar cierta determinación se reincorpora atrás de Gasly le toma la vuelta a Gasly y luego lo que viene de Checo para manejar las llantas y para acelerar hace una gran carrera en algún momento sobre la parte final de la carrera se me antojaba que Checo fuera más agresivo y fuera por Hamilton si fue hasta la última vuelta realmente fue cuando realmente lo presionó tuvo dos oportunidades de DRS que no pudo pero recordemos que el Mercedes Enrique en rectas era mucho más potente que el Red Bull en ese sentido y tenía la sensación de que Checo va a atacarlo y va a sacar de la carrera a Hamilton aunque se salga él y si hubiera hecho una polémica espectacular Hamilton ya se veía muy rebasado por Max Verstappen que también voló tuvo un carrero no 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 Max Verstappen sinceramente en Brasil creo que ya podría estar agarrando el colchón necesario para separarse de Hamilton pero Checo lo midió muy bien recordemos que extendió su subida de llantas iniciales hasta las 41 vueltas luego con las blancas con que son el compuesto duro voló sinceramente lo estaba viendo muy bien llegó a tener por un momento la vuelta rápida y se veía que iba a alcanzar Hamilton pero Hamilton creo que en su momento ya dejó ir a Max y dijo sabes que me va a alcanzar Checo estaba pronosticado que fuera para las vueltas entre 65 y 67 dejó de presionar tanto los neumáticos para poder aguantar las embestidas de las últimas tres vueltas y fue lo que acaba pasando Checo está en el cuarto lugar en este momento 150 puntos no sumo más ahorita te lo pongo aquí ya está ya está en más ¿no? sí creo que está tres puntos de botas ahorita exactamente porque antes de la carrera estaba 185 150 Checo ahorita está a 20 puntos de botas discúlpame me equivoqué Verstappen tiene 312 Lewis Hamilton 293 Valtteri Bota 185 Sergio Pérez 165 y Lando Norris está en 150 ¿quién gana y quién pierde este fin de semana? sinceramente para para McLaren es un día pesado que si bien Enriqueardo qué duro le pegó a botas o sea bueno lo lo toca para despistarlo pero luego cuando botas se quería meter a los puntos Enrique no lo acaba por dejar nunca le acaba por pesar mucho yo juraba que Valtteri botas iba a salir con el casco si le iba a inventar al australiano pero no y para Ferrari es importante porque logran el quinto el sexto y séptimo lugar para en esta pelea con McLaren por el tercer lugar para meterse para que no digan que no hablamos de ellos creo que por ahí les acaban por ganar la partida cosas importantes que me gusta destacar en este caso Fernando Alonso obtiene algo de puntos y pues bueno el señor Gasly se acaba por ir hasta la novena posición perdón en esta carrera me equivoqué disculpe me estaba en el de constructores en el resultado de esta carrera es que bueno Gasly hace un carrerón quedándose en cuarto y creo ahorita no me acuerdo pero teníamos campeones del mundo como el señor aquí está que te digo mira en décimo Lando Norris que está pero digo Fernando Alonso noveno obtiene puntos Kimi Raikkonen obtiene puntos con un alfa alfa Romeo que está y Sebastián Betel también en el caso del otro que te mencionaba es Charles DeClerc en quinto y Carlos Sainz en sexto que le ayudan muchísimo a Ferrari sinceramente y Pierre Gasly que también tiene una gran carrera de acuerdo y ya en el podio buena onda Luis Hamilton dándole su crédito a Checo igual Versape la radio no miente Enrique él decía son muy rápidos venía preocupado por Checo tuvo que hacer una estrategia para poder solventar a Pérez y la verdad me queda con un muy buen sabor de boca lo que vi de Sergio hoy histórico sinceramente creo que cada vez le agarra más la onda de este carro esperemos que para el siguiente año todavía pueda tener un dominio mayor vamos a ver qué tan fuerte viene Russell pero me gustó el ambiente muy bueno tuvimos por allá Iván que mañana nos va a estar hablando del color pero sí quiero reclamar algo me comentaron mucha gente de la que fue que la organización para la entrada lo que hubo de las gradas y todo qué mal por el gran premio de México mira que fueron 370 mil aficionados se impone un récord pero no eres el primero que escucho de eso hablaron muy mal de la organización de lo que se vivió y a lo mejor cada quien es como le tocó pero entre tanta gente creo que al final hubo muchos muchos desacuerdos y que estaban generando cosas que son peligrosas como los aglutinamientos de personas que pues a fin de cuentas luego vimos cuando ya estaba Checo que ganó y veíamos todas las tomas con la gente sin los cubrebocas esperemos que no vaya a haber algún brote de toda la gente que hay pero sí bueno tuvimos la oportunidad estuvimos pasando ahí tomas en las redes sociales de gente que fue de Wall Street Journal que se bajó a los paddocks bueno Iván que lo estuvo cubriendo todo el rato y la verdad creo que fue un gran premio pero más por la gente el calor nunca había oído yo o por lo menos no sé fue por la transmisión pero cuando se metían los carros al foro Sol Enrique y entraba Checo madre mía decía que lo oía en el carro y vaya que oír adentro de un Fórmula 1 está difícil sí 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 impresionante ¿Cerramos ahí? sí yo creo que con eso ya para mañana poder tocar un ratito también con Iván de qué es lo que vivió para que nos dé sus impresiones ya del lado del aficionado no tanto al lado del técnico lo que sí es que Checo tiene hay que mencionarlo una gran carrera llevó el carro al límite en las qualits también estuvo bien le pasa lo de su nodo independientemente de eso ya no vale la pena mencionarlo pero creo que lo que se puede decir es que tener la capacidad de llevar el carro al límite ahorita por fin estamos viendo Chequen eso ojalá pueda ganarle a Valtteri Bottas el tercer lugar para hacer algo histórico